Amor, ¿será que usted me puede traer por favor un poquito de jugo del que hizo? Está ahí en la nevera. En la nevera no hay nada. Melanie, ¿cómo es así? Y yo no te había dado plata para que Mercara estos días, ¿qué pasó? Sí, pero no alcanzó porque me compré una ropita, el pelo, la uña, el bimbi. No, te hay 500 mil pesos para que Mercara. ¿Y qué? Esto no es nada. O sea, es porque nosotros comemos pelo, uña y menos eso. No me grites. No, es que yo no te estoy gritando, sino que me estás colocando la cosa. Me la gasté en cositas. Melanie y yo teníamos seis meses de relación. Estábamos viviendo ya juntos, pero yo ya me sentía demasiado oficial. La culpa es tuya. ¿Vos sos el culpable? ¿Vos crees que 500 mil pesos me alcanzan a mí para algo? ¿Para mantenerme y mantener la casa? Melanie, pero es que mira, me estás colocando las cosas muy difíciles. O sea, el arriendo, la comida, los servicios. ¿Y qué? Pero, ¿qué me estás aportando vos? ¿Qué me estás dando? ¿Cómo que qué te estoy dando? Te estoy dando amor, caricias, ternura, mi cucaracha. ¿Qué más querés? No, amor, pero es que eso no es suficiente. Ay, no. ¿Vos sabés qué a vos te gusta? Decime que no. ¿Te gusta o no? Ah, bueno, ¿cómo que no se trata eso? Más bien, acomódate. No, bien, bien. Acomódese. No. Hágale después. Hágale después. Soy Jorge y esta es mi historia. Jorge, hermanito, mira aquí está la plata que me pedí. Manito, gracias. Yo, la verdad, esta semana trato de pagar, ¿te oíste? ¿Cómo así, Jorge? ¿Y no te pagaron hace dos días? Sí, hermanito, pero pues me tocó meter la plata en cosas de la casa y ya había quedado buen cero, pero... Jorge, la verdad, la verdad, yo creo que esta pelada te está sucionando. Hombre, Joan, vos no sabés las cosas y te estás colocando a hablar de más. ¿Por qué decir que me estás sucionando? Porque, Jorge, las relaciones son de dos. Así como aportás a la relación y a tu casa, ella también te va a aportar. Pero es que ella también está aportando. Aporta, que apenas te da solución en esto. Mira, bebé, coge tu plata. ¿Te vas a enojar, Jorge? Mi amigo tenía razón. Yo, por dármelas que tenía la última novia, bien cuerpo, bien linda, estaba sosteniendo a un parásito. Coge tu plata, yo no voy a aceptar que venga de nada. Es que no, ¿por qué tenés que decir eso de la mujer mía? Yo ya pasé por eso. Vos sos mi amigo y si yo te quiero ver bien, tengo que llamarte la atención. Lo que necesito es que seas un hombre inteligente y veas que solamente la cuca no es la que mantiene la relación. Así como vos te matás todos los días en el trabajo, porque apuesto plata que eso que te estoy dando también es para ir a ayudarle a ella, para darle un antojo a ella. Entonces, que te quede la duda ahí, ¿oíste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hiciste el almuerzo hoy. ¿Cuál almuerzo? Pero, ¿cómo es así? O sea, pido plata prestada para que haga la cena por lo menos, el almuerzo y nada de eso. Debió una plata en el salón de belleza, de un bingo también y ajá, ahí se fue. Melanie, la verdad yo estoy cansado ya de esta situación. Todo el día trabajando, por lo menos lo que busco es que llegar a mi casa y tener la comida ahí servida, o sea, así sea un arroz de lo que sea, yo le echo huevo a esa vaina. Aquí donde estoy no me he ni siquiera motilado, no me he afeitado y llego aquí a mi casa y tampoco hay comida, toda la ropa la tengo sucia. ¿Y vos crees que yo soy tu sirvienta, tu chacha pues? No se trata de que seas mi sirvienta, sino que aporten algo, o sea. Ay, Jorge, ya, mínimo te estás dejando engatusar por tus amigos. ¿Acaso ellos te dan lo que yo te doy? No, ¿verdad? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Sí, amor, pero... Vamos, pues... No, Melanie, tengo mucha hambre. Tranquilo, vamos a comer. ¡Melanie! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Y la ropa por qué? Mi ropa está como que sucia, no tengo nada que ponerme y tengo que ir para el trabajo ahora. Ah, por medio pereza. ¿La tuya por qué si está lavada y la mía? Ajá, ¿y entonces? Es que cuando estaba hablando la mía no me dio pereza. Ah, o sea, que la mía fue la que te dio pereza. Un poquito. Entonces, como te dio pereza... Amor, ¿qué estás haciendo? Ve, Rosa va a ser así. ¡Está mojada! Ningún moja, eso ya se cogió, güey. Si no, asunto. ¿Qué vas a hacer con mi ropa, Jorge? Nada, te vas. Jorge, ¿ir para dónde? Te vas, te vas. Yo no te imagino esto. ¿Cómo que no? En una relación debe haber un balance y efectivamente aquí no estaba pasando eso. No me dejo dejar. No, señora. No, ya sé cómo te puedo contentar, Benny. Ya no voy a caer en eso, Melanie. No, señora. Más bien, yo no puedo seguir con vos. Usted busque con quién estar, que le dé las cosas sin chistar. Lo que usted crea que se merece, pero yo no te imagino eso. Hágale. Ajá, házale. Coge tus cosas. ¿Y para dónde crees que me voy a ir? Yo no sé, te buscas tu man que te solucione, pero yo no estoy más en esto. Ya vas a ver, esta me las pagas. Nada, ningún pagar. Mantenida. No se crean de los placenteros y de que tienen una novia bonita, porque de eso no se vive.